¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal del Misterioso Futbolero y hoy les traigo noticias y bueno, se trata de dos jugadores jóvenes que juegan en Estados Unidos bueno, primero que nada vamos a analizar el primer jugador, quien se llama Luke Hansen, que actualmente él juega para la Universidad de Vermont recientemente él jugó para el Colorado Rush, que está en la USL, y también él ha formado parte de la cantera del Colorado Rapids de la MLS, no puedo hablar bueno, este jugador él sí está dispuesto a jugar para la selección guatemalteca y bueno, el segundo jugador que se llama Allen Juárez él se encuentra en el equipo de San José Earthquakes y yo creo que es de la categoría sub-20 bueno, este jugador él desea jugar para la sub-20 de Guatemala y bueno este este, ojalá que se lo se lo toman a esos jóvenes jugadores ellos tienen el deseo para para jugar para Guatemala y eso es todo amigos créditos a Juan Rodas quien quien encontró esta información también quería añadir la publicación de la página de del Deportivo Estapa que están trabajando a la pintura en el Estadio Morón la verdad eso no se llama estadio no se llama estadio se llama un campo nada más ay 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 Estapa debería invertir en en hacer más graderios la verdad se mira ya saben como como este como es muy mala la verdad muy mala y bueno amigos gracias por ver el video compartan suscríbanse al canal para ver más noticias sobre el fútbol chapín y nos vemos hasta la próxima que tengan un buen día adiós